Es el cuarto año consecutivo de trabajo con el Ministerio de Educación de la provincia y el aval del Colegio Médico Veterinario, y este año se suma el EDECOM en el proyecto, así que bueno, estamos muy contentos y siempre el recibimiento de los colegios es muy bueno. El trabajo que hacen los docentes durante todo el año sobre esta temática con los alumnos también es muy bueno, así que bueno, siempre trabajando en pos de la educación para que llegue a todos los sectores. ¿Con estudiantes secundarios en este caso? En este caso, después de 3 años de trabajar en los primarios, comenzamos este año con los secundarios, también, o sea, con diferente charla, pero con la misma idiosincrasia que hacíamos antes, ¿no? Traer una charla, un video, un debate y dejarle una guía a los docentes para que puedan trabajar durante todo el año para elevar después nuevas propuestas de los estudiantes hacia la Universidad Barrial para ver qué temas trabajar. En los últimos días forma parte de la agenda informativa la cuestión vinculada a los caballos sueltos y algunas otras cuestiones que han tenido desenlaces luctuosos, ¿esto también se va a abordar? Sí, sí, se aborda, en realidad esto se viene abordando siempre, ¿no? Porque eso es una cuestión de que cada uno es responsable de su mascota, de su equino, de lo que sea, porque, bueno, nosotros el lema que tenemos es tu mascota, tu responsabilidad, por lo tanto lo que se enseña en los colegios y a los niños para que después sean agentes multiplicadores es que tener una mascota te hace muy responsable de las acciones. Y si no la podés tener, generalmente nosotros decimos que es mejor tener un peluche. Respecto de lo que es la concientización, si cabe el caso, no solamente de los chicos en cuanto a un proceso de enseñanza-aprendizaje que es mutuo, respecto de los padres, por ahí los pibes, ya sea primaria o secundaria, se hacen una especie de agentes multiplicadores, ¿esa es la idea? Exacto, se llevan de aquí también un panfleto que hemos diseñado en la universidad. Y sí, la idea es esa, ¿no? Que el joven, el niño son absorbentes de la información y agentes multiplicadores en el territorio.